Vamos a escuchar a Jimenita Barón, también estuvimos con ella. Bueno Jimena, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Contenta? Bien, muy contenta, sí. Te pregunto, ¿puede ser el Bailando 2018? No, me llamaron, me llaman siempre, les agradezco un montón porque es trabajo, pero no quiero que me maltraten, quiero ser feliz. Pero bueno, ¿la pasaste mal? ¿Tan mal la pasaste? No, pero siempre en algún momento te la dan. Aparte no, estoy con el disco y con un montón de laburo, no podría por tiempos, pero les dije que obviamente alguna, siempre aparezco, ¿viste? En algún momento, cuando aparece que no, aparezco. ¿Un curado rotativo puede ser? ¿Alguna contravesa ahí? Sí, o que bailo algo, voy a aparecer, obvio, siempre cuentan conmigo. ¿Salsantreo también puede ir? Sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo está el corazón de Jimena ahora? El corazón está solo. ¿Está solo? Sí, está bárbaro, está en un spa el corazón, solo. A ver, por tu posteo se complica el tema de conseguir a alguien. El hombre está medio, está raro, está raro, está raro. Pero no me puedo quejar en realidad, es más un acting que otra cosa, tengo lindos candidatos. ¿Llega mensaje de candidatos? ¿Algunos del medio, por ejemplo? Sí, claro que sí. ¿Deportistas también, futbolistas? Sí, claro que sí. Y cuando ponés mucho culo aparece de todo, es básico, no es que yo sea muy especial, si mostrás el ojete aparece. ¿Y yo un tachangou con otro, por ejemplo? Todavía no, está todo en el chat por ahora, ya voy a tener que concretar algo, en algún momento me voy a oxidar. Pero vos querés, estás en busca de algo, digo algo nuevo, cambiar el aire. No, no tengo mucha idea de nada, pero en algún momento tenemos necesidades y va a tener que suceder. Si te preguntan el por qué te separaste de Juan Martín del Potro, ¿qué respondés? No, no quiero hablar más de Juan, ya es un tema que ya está, estamos los dos bien. ¿No hubo infidelidad, de terceros en discordia? Ya aclaré todo, no, para nada. Porque Janina comentó en el piso de que se hablaba de una chica, que era una jovencita, que nunca dejó de hablar con Juan Martín, que él le respondía mensajes, incluso cuando estaba con vos todavía. Sí, no, yo no viví para nada esa historia con él y ya lo aclaré y ya es un tema que para mí ya estaba por una cuestión de respeto también, no estamos más juntos. La última que corresponde que se le preguntes a Juan, me parece. ¿En el baño eso existió también en aquel momento? En el baño no existió eso, yo estuve antes con Juan, pero yo sé que Janina muere por corroborar ese dato. Obviamente estuvimos en esa fiesta y estuvimos hablando, pero yo tengo sexo en mi casa o en la casa del chico con el que quiero tener sexo. Pero con todo detalle del vestido verde. Pero porque lo mostré yo el vestido verde en mis historias, no voy a tener sexo en un baño ajeno, me da asquete, no, no. El próximo que sepa baño no va entonces. No un baño ajeno, en el baño de la casa del chico, sí, no tengo problema, me subo, chucha, aparte está el espejo, está bueno, pero no en uno ajeno. No, mientras seguimos mostrando el culo, porque el papel también fue de atrás el otro día. Todo va para ahí, todo termina siempre ahí. Muchas gracias. Bueno, te sigue desmintiendo la historia.